Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal No viajaré de aquí y allá, buscando hasta el fin A Pokémon te entenderé, tu poder interior Pokémon, tengo que acabar Como tú y yo, nuestro destino así es Pokémon, tu amigo es, en un mundo por salvar Pokémon, tengo que acabar Solo es yo, nuestro valor vencerá Enseñaré y tú también, todo tiempo Atrapalos ya 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!